Es lo malo de caer ahí en control, en control cuando se cierra en control hay que tener ojo hasta en el culo. Fui al apartamento a coger un par de armas. Ya, los tipos se tiró ahí como Spider-Man. Estoy en su punto de mirar. Ahí envió, se va el monteteo durísimo. Nada más estoy viendo gente que baja, hay gente que baja. Hay un tipo que está aquí llegando, loco. Viene desde el vio. ¿Y qué? Que dejan de hablar todito. Marcando punto de encuentro. Una entrega de armamento viene. Diablo, me lo quitaban esa muerte, yo lo maté ya. Mira, no, 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 no. Un conejo cae ahí parado. Envío. Me tiré, me tiré. Sí, 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 sí. Mira, se rompió el helicóptero. ¿Dónde? ¿Dónde es la cuestión? Porque él estaba aquí mismo. Me están tirando, me están tirando, me están tirando. Ajá, ese mismo. Mátalo ese maricón. Buena. Team White te dijo. Ese maricón. Sí, ese mismo. Sí, que no nos agarren sin hacer la tarea. El objetivo de la recompensa ha caído. Bien esto. ¿Y dónde vamos rota? O sea, ¿dónde nos vamos a parar? Enemigo descendiendo sobre la zona. El factory. Lo escuché. Lo escuché, pero no lo vi. Hámalo ahí. Ahí, ahí, ahí cayó. Está aquí. Fue aquí Josia que se metió arriba. ¿Bajó? Ah, sí, ya vi la pisada, ya vi la pisada. Está todo. ¡Túmbado! Pues yo maté a uno entonces, si son varios. Aquí. 8 metros. Ese tipo está arriba de nosotros. Está bajando otra vez, van a bajar otra vez. Lo que matamos. Están arriba de nosotros, sí. Coño, ¿dónde que está? Melioda, tú lo tienes ahí arriba, Melioda. No salga, espérate. Yo te voy a decir. Coño, loco. Ellos van a caer abajo. Ellos van a caer abajo o van a caer arriba. Vamos a subirle, Josia. Oye. ¿Y ese store? Pues yo voy y te puedo ayudar, loco. Está en el techo, oye. Yo estaba en el techo el equipo. Aquí está, ahí está. Sí, que sí hay dos en el techo. Hay dos en el techo. Pues se tiran ahora mismo. Míralo ahí. Ellos están ahí. ¿Tú sabes dónde estaban ellos? En la parte de atrás, la que está cerca de la casita. Buena, Josia. No, no, sí. Pero era para ver porque... Está muerto. Yo lo vi, gracias. Tenía buen lorado. Vamos al menos. Vamos con Melioda, Josia. ¿Abajo del tono? ¿El diablo? ¿Y esa flecha? El diablo y esa flecha. Cómpralo porque... Sí, sí, cómpralo. Un UAV enemigo encima. Qué bobo. No pasa nada, loco. Para eso estamos. Yo encontré un UAV, Josia. En el suelo. Lo tiro. Lo tiré. Está aquí contigo el tipo. Para eso estamos. Vamos, vamos. Corre. Mira a ver si tenía lorado. Es alqueroso. O sea, si tenía... Melioda. Melioda es el imán de los problemas. ¿Dónde está? ¿Dónde es Melioda? Están enfrente. Están enfrente. Aquí en la calle, dicen. ¿No? Bueno, Melioda. Ah, no. Ya Melioda lo mató. Ya Melioda se lo chingó. ¿Dónde están? ¿Dónde? Punto azul. Yo no sé. Ellos están lejos. Porque si estuvieran ahí, me hubiesen dado pila de tiros. Porque yo tengo pila de rato aquí. ¡Ah, míralo ahí! ¡Diablo! El mismo que matamos ahorita está ahí. Ahí, ahí está. ¡Diablo, loco! Cogiste Ghost. Cuidado, Josia, un carro. Soldado enemigo. Ah, ahí abajo, en la tienda, que hay un carro. No, yo voy a subir, Josia. Yo estoy a un vine, a un piso de ti. Ah, vamos a campear. Tú quieres que la campeemos, está todo. Mira gente, Josia. Mira gente, Josia. Mira gente, Josia. Ayúdame. Mata a ese tipo. No, no. Ahí, donde yo marqué. Ese es rojo, ese es rojo. Mátalo, Meliodac. Que es el mismo que estaba con nosotros aquí peleando. Ese es mi maqueroso. Buena. Ese es el que estamos matando al principio. Tío, joder. Joder, jo, mira la gente, mira la gente. Team wipe, jajaja. Jajaja, diablo. No, jajaja. No, le di con la caer en la cabeza. Toda la, toda la bala. Álgame. Coño, loco, ojue, que susto. Hasta, no, 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 cogí el go, cierto. Jajaja. no, por mi no pasa nada pero que después nos van a matar por no tener ghost ajá, lo vi ya ahí hay gente, ahí mira ahí hay gente, ahí mira ahí, ahí tenemos gente ahí, loco, diablos, se está reviviendo se está quemando, diablos, no me digas que se la pegué se la pegué muerto ese lo maté diablos, entre los dos le dimos es inípido toma, me lio, da ven buena idea está reviviendo abajo, está reviviendo abajo si nos vamos a tirar, tenemos que ir tirando ahora mira, ahí hay gente, ahí hay gente pero ahí hay gente, loco en la escalera diablos, yo quité chapa también lo mataste buenísimo, buenísimo loco, ahí hay gente, nos están mirando, loco vamos a subirnos ahí vamos a meter esa casa y vamos a subir al puto techo porque hay gente al lado hay gente al lado, si nos tiramos para abajo, nos van a ver vamos a hacerlo ahora te lo dije, te lo dije, buenísima te lo dije que hay gente ahí buenísima sube, 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 que nos van a matar yo estoy arriba ya buenísima ¿dónde están? ah, buena ahí abajo hay uno, ahí abajo hay uno ahí, ahí, ahí vámonos hay uno abajo nosotros, Josia está todo yo tengo maca, era un chingo de maca operador hostil cobre cobre el gas avanza, nueva zona segura localizada Yo le cerré con una termita ¿Dónde cae gente, Melioda? Yo no lo veo Pues está contigo si es 6 metros, loco ¿En cuál ca...? ¡Tienes guay! ¡Última oportunidad, soldado! ¡Mata o muere! ¡Veo un tirador! ¡Tu equipo ha caído! ¡Ahora todo depende de ti! ¡Tengo a ser! ¡Ahora todo está viviendo! ¡Te han llevado la victoria! ¡Bien hecho! ¡Ya! ¡Qué difícil esa parte! O es que no te dan O es que te pegan todas las balas Cuando uno está así mirando para arriba O es que no le pegan ninguna O es que lo tumban O es que no te dan O es que no te dan